El excelentísimo Monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, Obispo de la Diosa Sideica, invita a un novenario del 18 al 26 de septiembre, la fiesta del Barrigo el 19 de septiembre, la fiesta de vísperas, el reencuentro de las ataredas, la posesión del Santísimo, la peregrinación, el día 27 de septiembre. En mi adicción. 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 El día lunes 29 de septiembre, misa y posesión de San José y despedida de la socareda. 313 años de aparición. Gracias.